Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de los grafitis, nos movilizamos en la ciudad de Nueva York y llegamos hasta este sector en el área de Brookings, aquí vamos a ver gran variedad de este tema sobre las paredes de todas aquellas locaciones que encontramos en todo este área, muy interesante, paremos y detallemos que hay allí que es interesante y que concepto tiene esto dentro del área urbana. Y levantamos nuestra mirada para ver lo que hay aquí transmitiéndonos y el lenguaje que está hablando de algún hecho de nuestra sociedad. En el lenguaje común, el grafiti es un resultado de pintar textos abstractos en las paredes de manera libre, creativa e ilimitada, con fines de expresión y divulgación, donde su esencia es cambiar y evolucionar, buscando ser un atractivo visual de alto impacto, como parte de un movimiento urbano revolucionario y rebelde, pero también tiene una connotación artística y cultural, donde el proveedor de la imagen tiene un gran trascondo a la realidad de lo que transmite, llamando la atención del transeúnte que por allí visita estos lugares, como nosotros el día de hoy. Comercialmente es aprovechada esta técnica para proporcionar información al cliente acerca de un producto, una gran estrategia para el comercio. Se llama pintada, grafito o grafite, a una modalidad de pintura libre destacada por su legalidad, generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. Por influencia de la cultura estaudinense, el término se popularizó en otros idiomas, entre ellos el castellano. Curiosamente, aunque el término grafite ha pasado a muchas lenguas, el italiano se emplea el término de origen inglés, describe, para referirse a los grafitos del estilo hip hop, ya que usan el término grafite para su uso en el sentido original. En el área se encuentran muchas instituciones donde enseñan el dibujo artístico y es allí donde el estudiante plasma eso aprendido en el salón de clase en un dibujo abstracto, revolucionario y muy representativo, arte que es de admirar. Nada se escapa. Toda superficie es viable para plasmar un ideal, una razón, un porqué, en colores fuertes, radiantes, expresivos y mensajes muchas veces muy concretos y definidos. Espacios y arte con el cual podemos obtener unas fotos fabulosas, muy profesionales, por cierto. Graffiti. Es un término que proviene del italiano graffiti, plural de graffiti, que significa marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro. Y del mismo modo, arqueólogos y epigrafistas llaman a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos del imperio romano. Rafael Garuzzi divulgó el término en medios académicos internacionales a mediados del siglo XIX. El neologismo se popularizó y pasó al inglés coloquial al usarse en periódicos neoyorquinos en los años 70. El arte y el graffiti se extiende en el análisis de los elementos léxicos y visuales que lo definen. Pero como todo arte, no se adhiere únicamente a estos aspectos. A pesar de presentarse como palabras, letras o dibujos, el espectador nunca podrá ver estas exclusivamente como tales. El graffiti es más que una experiencia visual, es también una experiencia temporal y espacial. Existe un conjunto de condiciones, localización, momento, influencia social, acontecimientos políticos y culturales, acontecimientos personales y otros, que coinciden en un momento, en el tiempo y que definen aquello que la pieza artística transmitirá al espectador. Veamos un poco de historia acerca de este término. Entre los romanos estaba acentuada la costumbre de la escritura ocasionar sobre muros y columbia, esgraciada y pintada, y se han encontrado múltiples inscripciones en latín vulgar, consignas políticas, insultos, declaraciones de amor y otros, junto a un amplio repertorio de caricaturas y dibujos en lugares menos afectados por la erosión, como en cuevas, santuarios, en muros enterrados, en las catacumbas de Roma o en las ruinas de Pompeya y Herculano, donde quedaron protegidos por la ceniza volcánica. De época moderna se conocen también ejemplos, hechos por marineros y piratas que en sus viajes al pisar tierra, dejaban sus iniciales o sus pseudónimos, marcados sobre las piedras o brutas, quemando un trozo de coche. Este conjunto de condiciones que no se observan explícitamente, se esconden detrás de un grafiti y son plasmadas espontáneamente mediante un aerosol o rotulador sobre un papel duro o semejante y a través del uso de letras, palabras o dibujos. Tenemos este tipo de pintura mural, que realmente se puede tomar como un grafiti, porque cada uno de ellos emana una historia, un significado y el artista firma su proyecto. Podemos definir o resumir así, que el grafiti se caracteriza por ser un arte que no solo se invita a expresar los elementos léxicos y visuales que todos vemos y que son obvios, sino que transporta consigo una serie de condiciones anteriormente citadas en la imagen del espectador que puede ser capaz de absorber mediante la visualización de este tipo de expresión artística. Las secciones de nosotros como espectadores, su comprensión sobre lo que está ahora en ellos, están especialmente ligadas con su conocimiento y con la experiencia del área, de los individuos, de la cultura y de las subculturas en estos sectores. Como percibimos y entendemos el mundo social en nuestro alrededor, depende del grado en que somos informados sobre lo que vemos y experimentamos. Cada persona, cada individuo, expresa lo que siente conforme como lo ven. Vemos un guía guiando un grupo de gente donde está admirando, porque se crea como turismo, este tipo de arte. Nosotros nos vamos, pero le dejo la inquietud de que visite este lugar muy interesante. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Gracias por estar con Explorer Condora.